Son las trece horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Las rotondas o glorietas a diario son escenario de numerosas inflaciones que pueden ocasionar accidentes, multas y pérdida de puntos del carnet. Y hay que tenerlo en cuenta. La Dirección General de Tráfico ha publicado una lista con cinco de las inflaciones más peligrosas y habituales que se registran en las rotondas o glorietas, ya que uno de cada tres conductores implicados en siniestros en estas intersecciones cometen algunas de ellas. Las explicamos a continuación. La primera, entrar en la rotonda sin ceder el paso a los que circulan, que es muy peligroso, ya que puede provocar que los vehículos que están dentro, que circulan dentro, tengan que frenar bruscamente y causar alcances entre varios vehículos. Esta infracción puede costar la pérdida de cuatro puntos del carnet y una multa de 200 euros. Además, también aumenta el riesgo de atropellar a peatones que se encuentren cruzando un paso en la salida de esta. En este caso, en este tipo de comportamiento considerado temerario, puede costar, en este caso, la retirada de seis puntos del carnet y una sanción de 500 euros. Por otro lado, si el vehículo sale directamente desde un carril del interior de la rotonda, algo muy normalizado, por cierto, puede acabar chocando contra otros que circulan en el carril de fuera o provocar que estos frenen bruscamente. Este hecho puede costar al conductor la pérdida de seis puntos del carnet y una multa de 500 euros. En cuanto a la habitual interdisciplina que mostramos en las glorietas, es especialmente importante mantener una cierta disciplina de carril, es decir, que deberemos evitar hacer cambios continuos, sin señalización previa y sin mantener la separación adecuada, ya que puede provocar colisiones laterales y alcances por frenadas bruscas. Este comportamiento puede provocar una sanción o generar una sanción de 200 euros. Y el último punto, recuerda que hay que tener en cuenta la presencia de ciclistas en la glorieta, respetar su prioridad en las salidas, entradas y cambios de carril y mantener con ellos una distancia adecuada, ya que son los usuarios más difíciles de detectar y más frágiles dentro de la circulación. Este punto también se aplica a los motoristas, ya que también son considerados usuarios vulnerables. Finalmente, señoras y señores, como vemos, son las cinco maniobras o errores que cometemos cada vez que nos incorporamos a una rotonda, aunque en ningún caso es por desconocimiento y sí porque nos parece que es más cómodo y fácil para nosotros. Sin embargo, atendiendo primero a la sanción que nos puede caer por ese exceso y no menos por la situación tan peligrosa que puede acarrear nuestra actitud, si aceptamos las condiciones que se exigen para circular por ellas, es evidente que todos saldremos ganando. ¡Feliz fin de semana! Señoras, señores, gracias. Hasta el lunes. Buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Gracias, señoras y señores, por su compañía. Ahora es el tiempo para la información en Radio Andújar. Un tiempo de noticias que repasamos primeramente en titulares. Estos son los temas de los que hablamos con ustedes a continuación. Estamos a punto de darle la bienvenida al último fin de semana del invierno y la primavera parece que quiere ganar terreno dejándonos temperaturas más propias de ella que de quien dice estar casi para marcharse. Por delante un fin de semana que ya huele a Semana Santa con el pórtico que abre el pregón que va a pronunciar Diego Pérez Lomas. Destacamos de hoy el protagonismo que tomará esta casa, Radio Andújar, con la inauguración esta tarde en Casa de Cultura de la segunda edición de la exposición Mujeres que nos gustan, un espacio para la cultura en el que encontrarán a cinco mujeres artistas artesanas que participan en esta nueva aventura. Hablamos también de la Feria de los Pueblos, que se inauguraba ayer y promete un amplio programa de actividades a lo largo del fin de semana y todo y todo de cara, como saben, al Día de la Provincia. Nos hacemos eco también del convenio firmado por la Diputación de Jaén y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, a través del cual ya hay terrenos cedidos para la construcción del CTDEX, algo que va a suponer un impulso importante para la provincia. Hablamos también del campo y repasamos la completa agenda del fin de semana. Pues comenzamos a detallar los asuntos que les hemos presentado en titulares y nos van a permitir que sea Radio Andujar primeramente la protagonista en la apertura de este tiempo para la información. Y es que verán ustedes, con motivo del 40 aniversario de esta casa de Radio Andujar, el año pasado, entre el amplio programa de actividades que vivimos para celebrar el logro de esta casa de mantenerse durante tanto tiempo, gracias a ustedes, pues vivita y coleando, entre las actividades cerrábamos. Es posible que lo recuerden, en nuestras redes todavía encuentran un amplio reportaje de aquella gran aventura, pues entre las actividades organizábamos una exposición de mujeres artistas que se clausuraba coincidiendo con el Día Mundial de la Radio. La llamábamos Mujeres que nos gustan y nos gustó tanto la idea y gustó tanto la idea que siempre que esté dentro de nuestras posibilidades queremos mantenerla en el tiempo. Y llegamos así al día de hoy, en el que afortunadamente vamos a inaugurar esta tarde la segunda edición de Mujeres que nos gustan. Un espacio cultural para compartir experiencias artísticas, así lo hemos llamado, con la mujer como protagonista, porque es una iniciativa de Radio Andujar que la queremos hacer llegar a ustedes cada año en el entorno del 8 de marzo, que parece que todo se marca en ese día en cuestión. Y a nosotros nos gusta, y ya nos conocen, hacer muchos actos a lo largo de todo el año y hemos querido este enmarcarlo justamente en torno al Día Internacional de la Mujer. Rescatando a mujeres artistas, algunas es la primera vez que exponen y bueno, pues vamos a ver en Casa de Cultura, en la sala de exposiciones, desde esta tarde y hasta el próximo día 29, esta segunda experiencia que pensamos les va a gustar. Artistas artesanas que este año van a compartir este espacio para la cultura está Carmen Cuesta Ruiz, con sus hilos que bordan historias, les aseguramos que van a sorprenderse con las obras de arte de Carmen Cuesta, que es la primera vez que se ha atrevido a sacar a la calle sus obras de arte. Ya dice que no entiende que sean obras de arte, que lo hace con mucho amor, pero les aseguramos que les va a sorprender, porque ya les vamos a adelantar, son cuadros que están bordados en hilos de seda y hasta que uno no se acerca a ver esa obra de arte no percibe el detalle. De esta historia nos quedamos también que de la mano de Carmen Cuesta van sus hijas Ana y Laura Gómez Cuesta. Son ilustradoras de estos hilos que bordan historias porque ellas ilustran, decoran y luego su madre traspasa al bastidor esas obras. Es un trabajo, como se suele decir, en equipo. Vamos a ver en este espacio para la cultura también la pintura de una gran amiga de esta casa, que es Ana Soto, y otra de las novedades importantes que incluimos en estas mujeres que nos gustan es el trabajo de una joven guarnicionera. En un trabajo que habitualmente hemos encontrado al hombre, pues nos gusta ver a las chicas jóvenes que quieren mantener viva esta tradición y que trabajan el cuero de una manera muy profesional y muy artística. Rocío Gómez es la encargada de ilustrarnos en este arte de la guarnicionería. Bueno, y de la mano de estas artistas, esta tarde en el acto inaugural, y ya se lo decimos, solo en el acto inaugural, vamos a contar con la colaboración de cuatro magníficas mujeres amigas de esta casa, como es Mónica Ovalle, Alfonsi Castillo, Carolina Samper y Paqui Mezquita. Y decimos que solo lo van a poder ver en el acto inaugural, porque forma parte de lo que queremos sea una inauguración diferente. Quienes participaron el año pasado pueden ya tener una idea de qué va, para el resto lo vamos a dejar en una sorpresa. Siete de la tarde, esta tarde, en la sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura. Mujeres que nos gustan dos. Cambiamos de asunto, pero no nos vamos a ir de la agenda, de la agenda del día y del fin de semana, porque se nota que huele ya a primavera y empieza a ocurrir, a repetirse algo que insistentemente les decimos en nuestros informativos, que conforme se acerca justamente el buen tiempo empiezan a coincidir, incluso no solamente en días, sino en hora y casi, casi en espacio por cercanía a la celebración de eventos, el desarrollo de muchas actividades que vienen a decirnos justamente eso. Que llega la primavera y se nos junta la actividad de la Semana Santa con los preparativos de San Eufrasio y con un ambiente cultural y deportivo, además de festivo, bastante interesante. Bueno, pues junto a lo que acabamos de indicarle de la exposición con la que Radio Andújar continúa el recorrido que venimos haciendo por nuestra aportación al mundo de la cultura, les presentamos este abanico de actividades de las que hemos hablado a lo largo de la semana y que ahora conviene recordar, para que no digan, es que no tenemos cosas, es que nos aburrimos. Hay un calendario bastante interesante de actos para este fin de semana. Por ejemplo, hoy mismo se ha inaugurado en Casa Municipal de Cultura el seminario que impulsa la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, junto al Ayuntamiento de Andújar, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Tesoros de la fauna ibérica en Sierra Morena, el parque natural de la Sierra de Andújar. Una cita bastante importante en la que, bueno, se quiere poner en valor nuestro parque natural, en donde el buitre negro o el águila imperial encuentran sus últimos refugios en esta excepcional zona, como es este espacio natural. Además, por supuesto, del lince ibérico, el felino más amenazado del planeta que ha emprendido desde la Sierra de Andújar. Siempre nos han dicho los especialistas, un esperanzador proceso de recuperación y expansión a otros territorios del país, aunque otros territorios del país no tengan tan en consideración la procedencia de esos linces. Se habla mucho de Doñana, pero la mayoría de los linces que están abriendo campo, se están abriendo campo en estas zonas a las que se refiere el informe que aborda hoy el seminario, pues se parten de aquí, de la Sierra de Andújar. Bueno, pues teniendo en cuenta la importancia de este ecosistema, justamente es lo que la organización les ha llevado a celebrar un seminario que dé a conocer la trascendencia de este singular entorno nuestro natural, en el que van a participar los mejores especialistas del país para analizar, para estudiar y divulgar la extraordinaria fauna silvestre que atesoramos. Es una ocasión que va a servir a especialistas, porque para este seminario, a lo largo del fin de semana, se dan cita en Andújar geógrafos, naturalistas, biólogos, estudiantes y personas interesadas en general que quieren intercambiar ideas, nuevas metodologías y conocimientos sobre este enclave nuestro privilegiado del bosque mediterráneo, un auténtico paraíso de la fauna más amenazada de Europa. Bueno, pues a lo largo de este fin de semana se van a abordar bastantes temas interesantes. Por ejemplo, hoy en la inauguración se abordaba la recuperación del lince ibérico en la Sierra de Andújar a cargo de Maribel García Tardío. Es licenciada en Biología y Ciencias Ambientales por la Universidad de Jaén y forma parte del plan de recuperación del lince ibérico en Andalucía. Se aborda también la recuperación del águila imperial en nuestro Parque Natural a cargo de Diego García González, de la Universidad de Córdoba. También es técnico del plan de recuperación del águila imperial en Andalucía. Y otro asunto, el bosque mediterráneo contra el cambio climático, el paradigma de la Sierra de Andújar, a cargo del naturalista, escritor, periodista y divulgador científico Joaquín Araujo, que nos consta es un enamorado de nuestro Parque Natural. A lo largo del fin de semana se van a abordar otros temas. No puede faltar el buitre negro, el tema de la extinción del lobo o incluso un taller de observación en la naturaleza. Van a haber prácticas en nuestro Parque Natural. Eso ya va a ser más para mañana sábado. En cualquier caso, lo que desean los participantes y también los medios de comunicación, que seguimos muy de cerca el desarrollo de todos estos planes de recuperación de especies amenazadas, es que nos den cifras para que podamos valorar la evolución que ha sufrido en todos estos años recuperar o no la especie. Porque cuando nos faltan cifras que podamos tener datos comparativos, pues la verdad es que nos quedamos un poquito en blanco. Pero seguro, seguro que nos van a facilitar cifras toda vez que son técnicos de los diferentes programas de recuperación quienes van a abordar esta temática. Más asuntos de agenda con la Semana Santa por delante. Nos vamos a adelantar mucho más a otra festividad, la del patrón de Andújar y de la diócesis, San Eufrasio. Y es que los preparativos comienzan ya en un año bastante importante para la hermandad y para el culto al patrón. Se celebra este año el 450 aniversario del inicio del culto a San Eufrasio en Andújar que fue allá por 1574. También coincide con el 400 aniversario de la proclamación como patrón de la diócesis de Jaén a San Eufrasio. Hablamos de 1624. Todo esto lleva a la hermandad del patrón a realizar a lo largo de este año y de 2025 un programa de actos extraordinario que nos anuncian desde la hermandad se van a ir comunicando. Lo que no quita que nos preparemos ya para mayo próximo con las diferentes actividades que se organizan desde la hermandad y que hoy van a ser protagonistas a partir de las 8 de la tarde en el antiguo templo de Santa Marina. Con la presentación del cartel anunciador de las fiestas del patrón de cara a este año vamos a conocer también quién se va a encargar de pregonar este año al patrón y por último como también acompaña la hermandad cada año cuando llegan estos eventos se va a proceder a la entrega de premios de los diferentes certámenes de redacción y dibujo. Así que ya lo saben 8 de la tarde en el antiguo templo de Santa Marina. El mundo de la fotografía además de la fotografía de naturaleza también es noticia en este fin de semana. Se lo decíamos también en nuestros informativos el cercado del Ciprés va a acoger el que ya es decimoséptimo encuentro de AFOAM este año inspirado por Las Aves que además tiene como invitado muy especial a Mario Suárez Porras del que nos hablaba la presidenta de AFOAM María Ángeles Pérez. Hace una fotografía maravillosa con infinidad de premios que tiene bueno de los premios más prestigiosos a nivel internacional pues muchos de ellos los tiene Mario Suárez por ejemplo viene ahora National Geographic tiene premios de ellos y bueno pues vamos a tener la suerte de contar con él nos ha costado un poco de trabajo de tiempo porque bueno él vive en Cantabria viene de Cantabria está muy solicitado y afortunadamente ya por fin pudimos concretar esta fecha. Te digo un poco va a ser el día 16 va a ser en jornada de tarde se va a hacer un taller donde Mario nos explicará cómo nos explicará y nos demostrará en situ porque se va a hacer el taller en la sierra en un lugar de la sierra que probablemente como es para fotografía de aves principalmente pues en alguna zona del río y en este taller él nos va a hacer una demostración nos va a explicar cómo él hace esas maravillosas fotografías que hace donde nos muestra una parte muy creativa es decir digamos que nos muestra fotografías de aves pero de una forma muy artística pues no crean que hemos terminado porque la agenda viene mucho más completa la peña flamenca Los Romeros uno de los colectivos culturales de Andújar que más eventos nos preparan a lo largo de todo el año nos convocan hoy a las 9 de la noche en su sede en el Altozano de Santo Domingo para la presentación del libro Influencia de la Escuela Bolera en el Flamenco correrá a cargo de la bailadora Lola Pérez como acostumbra la peña tras el evento cultural sigue la cultura de la música y del baile con una fiesta en la que vamos a contar con el cante de Antonio Mena que estará acompañado por el baile de Carmen Catera y la guitarra de Alba Spert más cosas ya les decimos que tenemos por delante un fin de semana bastante ajetreado y el pórtico de la Semana Santa que si bien procesionalmente hablando nos llega con la salida de la borriquilla antes tenemos el acto cultural que supone escuchar y seguir al pregonero pregón de la Semana Santa este domingo a las 12 en el Teatro Principal a cargo de Diego Pérez Lomas que como manda la tradición será presentado por su antecesor en el cargo en este caso antecesora porque fue Mercedes Fernández se va a contar con la intervención también de la banda de música Maestro Amador y para que no les falte ningún detalle más cosas para este domingo será en la madrugada a las 5 de la mañana con salida desde la Pontanilla arrancará el 18 que parece que fue ayer son ya 18 ediciones cumple la mayoría de edad el encuentro de juventudes con la patrona que organiza Peregrinos del Alba así que es el buen momento para acompañar y sentirse joven en un evento que cada vez atrae a más personas que acuden desde diferentes puntos de la geografía provincial incluso fuera de la provincia para acompañar en esta subida hasta el santuario y evento deportivo que también viviremos con el mundo de la bici gran protagonismo este fin de semana desde luego para nuestro parque natural desde el ámbito cultural y también festivo en el caso de la peña el colectivo Peregrinos del Alba pero es que además la mountain bike que nos atrae este año a una cita importante en este último fin de semana del invierno con la maratón de bici 67 kilómetros por nuestra sierra en la sierra de Antujar para disfrutarlo a tope y para que tengan la guinda ya el pastel de eventos culturales desde fin de semana se pueden planificar una auténtica ruta recuerden que en el palacio de los niños de Don Gómez hasta mañana mismo sigue abierta la exposición la mujer y su historia que desde luego merece la pena conocer por marzo y en torno al día 19 día de la provincia se impulsa una iniciativa desde la Diputación Provincial que ya llega a su novena edición con la Feria de los Pueblos arrancaba ayer y precisamente se hacía con los premios de la provincia que entregaba la Diputación Provincial y en donde nos toca un pellizquito con la asociación AFA de Andújar que está presente en la Federación de Alzheimer que fue ayer uno de los reconocimientos entregados y también ese acto de reconocimiento a los premios los premiados de la provincia hombres y mujeres colectivos y entidades que merecen el reconocimiento de los suyos en este caso al general Luis Ortega al Jaén para su interior Fútbol Sala a la Federación de Asociaciones de Alzheimer de la provincia de Jaén y las cuatro Estrellas Michelin porque al anterior a Pedro ya se lo entregó hace algunos años los jenenses nos sentimos orgullosos de lo mucho y bueno que tenemos y aprovechar una fecha como esta para mostrarlo al resto del territorio para profundizar en nuestra identidad y por supuesto el orgullo de nuestra tierra y como no aprovechar estas fechas también que tienen que ser con carácter reivindicativo hacia las instituciones porque Jaén sigue necesitando el apoyo para seguir avanzando y de manera más breve les contamos otras cosas ya está más cerca el arranque de las obras para que por fin la provincia de Jaén cuente con el CTDEX el centro tecnológico de desarrollo y experimentación que impulsa la diputación provincial que ya tiene en propiedad los terrenos que le han sido cedidos y que va a suponer un impulso importante para un proyecto que llega de la mano del gobierno de España y que prepe una inversión de 220 millones de euros que podrán generar en torno a los 2.600 empleos y en el ámbito de la agricultura también destacamos bueno lo que se sigue de lo que se sigue hablando en torno al campo como es la nueva PAC que está levantando ampollas desde luego y que bueno esta vez ha traído más declaraciones las de la consejera de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural Carmen Crespo que insta al Ministerio de Agricultura a revertir las pérdidas de los agricultores y ganaderos en Andalucía que dice la propia consejería que se han cifrado en más de 120 millones de euros pues con esta noticia que sigue siendo bueno dando protagonismo al campo terminamos nuestro informativo deseándoles lo mejor e invitándoles a aprovechar el último fin de semana del invierno con temperaturas primaverales hasta luego Radio Andújar profesionales al servicio de la información de la información de la información